¿Sabías que dentro de ti está el poder para sanar no solo tu cuerpo, sino también tu mente y espíritu? A lo largo de la historia, muchas culturas ancestrales han practicado técnicas de autosanación que, aunque parecen haberse perdido en el mundo moderno, siguen siendo tan poderosas hoy como lo fueron hace miles de años. Estas enseñanzas, transmitidas de generación en generación, tienen el potencial de transformar tu vida por completo. Hoy, quiero guiarte a través de un viaje para redescubrir ese poder innato que reside en ti. A través de siete técnicas ancestrales, no solo sanarás tu cuerpo físico, sino que también equilibrarás tu energía, trayendo paz y propósito a tu vida diaria. En nuestro ajetreado mundo moderno, a menudo nos olvidamos de estos antiguos secretos. Las responsabilidades diarias, la tecnología y el ritmo acelerado de la vida nos alejan de estas prácticas curativas. Sin embargo, ese poder interior nunca desaparece, solo espera ser redescubierto. Y hoy, te invito a reconectar con ese poder y permitir que fluya nuevamente a través de ti. Empecemos con la primera técnica, la respiración consciente. La respiración es algo que hacemos de manera automática, pero al hacerla de forma consciente, se transforma en una poderosa herramienta de autosanación. En muchas culturas antiguas, la respiración se consideraba mucho más que un simple intercambio de oxígeno. Era un vínculo directo con el bienestar físico, mental y espiritual. La respiración consciente nos ayuda a reequilibrar nuestro sistema nervioso, a reducir el estrés y la ansiedad, y a promover la regeneración y sanación interna. Para practicarla, simplemente cierra los ojos y enfócate en tu respiración. Inhala profundamente por la nariz, permitiendo que el aire llene tus pulmones y expanda tu abdomen. Exhala lentamente por la boca, liberando cualquier tensión que puedas estar reteniendo. Haz esto varias veces, sintiendo cómo tu cuerpo comienza a relajarse y cómo tu mente se despeja. A medida que lo haces, notarás que el estrés y las preocupaciones diarias comienzan a desvanecerse. Ahora, la segunda técnica es la meditación. Esta práctica milenaria es fundamental para el autoconocimiento y la autosanación. A través de la meditación, no solo calmas tu mente, sino que te conectas con tu ser interior, logrando una claridad que te permite ver la vida desde una perspectiva más equilibrada. Puedes empezar con meditaciones de atención plena, donde simplemente observas tus pensamientos y emociones sin juzgarlas. Esto te permite soltar el control y aceptar la vida tal como es. A medida que avanzas, puedes probar la meditación trascendental, utilizando un mantra para desconectarte de los ruidos del mundo exterior y sumergirte en un estado profundo de relajación. Pasemos ahora a la tercera técnica, la alimentación curativa. En muchas tradiciones antiguas, como el Ayurveda y la medicina china, los alimentos son vistos no solo como combustible para el cuerpo, sino como potentes herramientas para equilibrar nuestras energías internas. Al elegir conscientemente alimentos frescos y naturales, puedes promover la salud física y emocional. Las hierbas y especias como el jengibre, la cúrcuma y el ajo, son conocidas por sus propiedades medicinales y pueden ayudar a prevenir enfermedades y mejorar tu bienestar general. Al hacer cambios sencillos en tu dieta, puedes experimentar una transformación significativa en tu energía y vitalidad. La cuarta técnica es el agua, un elemento esencial para la autosanación. No solo hidrata nuestro cuerpo, sino que en muchas culturas es considerado un agente purificador. Tradiciones como el Zen y el Ayurveda subrayan la importancia de beber agua de manera consciente, agradeciendo cada sorbo y permitiendo que su energía fluya por todo el cuerpo. Además, los baños terapéuticos con agua caliente, combinados con hierbas curativas, pueden ayudarte a aliviar tensiones físicas y emocionales, promoviendo una sensación de renovación y equilibrio. La quinta técnica es el ejercicio físico revitalizante. Desde el yoga hasta el tai chi, el movimiento consciente no solo beneficia nuestro cuerpo físico, sino que también armoniza nuestra energía interna. El ejercicio regular no solo mejora nuestra condición física, sino que también tiene un impacto profundo en nuestra mente y espíritu, ayudándonos a liberar bloqueos emocionales y mentales. Para concluir, quiero recordarte que estas técnicas no solo son herramientas poderosas de autosanación, sino que también te conectan con el flujo natural de la vida. Al incorporarlas en tu día a día, no solo sanarás tu cuerpo, sino que vivirás con una mayor sensación de paz, propósito y equilibrio. Si te ha resultado útil esta información, te invito a suscribirte y a ver este video que estoy seguro que te ayudará a complementar todo lo que hemos visto hoy. Recuerda, dentro de ti está el poder para transformar tu vida.